Casi mentido, Martina Pumalejo, Carolina Gómez Plano, uno, toma tres. Tres, dos, acción. Porque el acto se va a tener que admirar, la tiene que respetar. Va a llegar a decir mentiras, y mucho más intentando la primera vez del mundo. Me encanta, la verdad es que uno de los placeres de actuar es sacar esos personajes y esas cositas escondidas que uno tiene. Y los villanos siempre son personajes muy divertidos, especialmente porque aquí lo vamos a abordar un poquito, hasta desde la paula, inspirándonos en mujeres que a veces entraban hasta la sociografía. Entonces es muy divertido ver como una mujer que aparentemente en papel y en foto se puede ver dulce y exitosa, muestra esta calaña de ser humano que es. Para ser artista no solamente se necesita ser artista, se necesita ser honesto, buena persona. Dar un ejemplo para que se la pueda, la gente la pueda mirar, la pueda respetar. A mí siempre me han apetecido mucho las malas. He hecho un par, pero creo que en esta, vamos a ver si las sacamos del estadio y los hacemos divertirse un montón con ellas. Fueron espinas cuando prometiste rosas, y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada. Cuando abre la boca y canta la primera nota, yo dije, wow, se me pararon, mira. Pero es mentira, me acordé y se me pararon los pelos. Eso explica todo lo que sentí cuando Natalia abrió la boca. Impresionante. Ahí no hay autor, se los juro por Dios. Es ella. Entonces yo creo que va a ser una historia divertida que ustedes van a disfrutar bastante. Y va a ser algo diferente a lo que hemos visto. Y obviamente con música, que la música siempre llega a todos. Y los musicales, bueno esto no es un musical, pero la música siempre en todas las historias da un fresquito muy interesante. Bueno, a hacer me barra pues, no he ganado algunas, esta sí toca. ¡Me la gane! Que me la gane no, esta sí toca ganármela. No se dice que me la gane, no van a decir así que sus males parecen. Y que me vayan aquí. E también pregunta con un hermaro. Y que coraje buen amigo. Ja, era muy larga. ¡Gracias!